Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Kimetsu no Yaba Gameplay con Rengoku, espero que les guste. ¿Me entiendes? ¿Tú? Si, en Twitch. Muy buenas chavales, yo estoy tuyos, por ejemplo, en el canal de YouTube. ¡Ya en mi video donde cubrirme! ¿Como? En mi video donde cubrirme. ¿Como? En el juego. Ya entendemos. Ok, espérate. Ok, ya me acuerde. Quiero empezar. Eso a todo el mundo le funciona con ese personaje, menos a mi. ¿Qué? Ganate la primera porque no sabía cubrirme, vamos ya. Bueno, se me había olvidado. Yo soy Kyogun. Yo soy Kyogun. Yo soy Kyogun. Yo soy Kyogun. ¿Como? Será que tu ganas ahí? Claro que sí. Yo soy Kyuubi Es para crear expectativas Lo he escuchado pero no se que es eso, para que sirve Cuando tu te sale un personaje La constelación es con quien dice La clave directa Y por niveles Este nivel de personaje por ejemplo No hay clase Por ejemplo, tu sabes que los maridos de los juegos te ponen como el que Con los niveles de estrella Tu sabes, como modificado Si Más o menos si la constelación es con el que Lo que lo ponen que dice Digo que máscara Oh si, que tu consigues otra carta Y de ahí mismo, y si se lo pone Exacto Te puede ver más fuerte, como por ejemplo Como un visionario Ajá, que los ataques son mejores Que el juego anda tu Por ejemplo, yo Estas pistas, la tengo C5 Ajá Pero ustedes, ¿Cuántas se necesita para el Michael? 6 6 6 constelaciones Aposemos el Factor ¿Vale? Pero hay que tener suerte que aparezca luego el banner No, yo me imagino En la cosa En la cosa esa que... Te aparecen... Ajá, en la vaina de random Como quien dice en la caja de botín No, pero no Aquí no, aquí hay un banner Por ejemplo, que dice qué personaje te van a salir Yo sé, como que después de una cantidad de SEO ya tú sabes que sí o sí te va a parecer impresionante. Sí, no, pero sé cuándo es el objetivo de este tema. Ah, ok. Mmm, los de T3 ya aparecen ahí en el baño, en el roncuela. Si querrán salir sí o sí uno de esos 3. Ok, ok. Pero cual es otra vez no se sabe. Y aplotamos empate. Quien gane esta se decide. Buena suerte. Vamos, pilar de agua. Me le dio el soporte. Ah, pues yo no estoy haciendo nada. Ay, ay. Ya me jodí. No, que yo estoy dando golpes bien y da su golpes. Me dio lo mío y qué gana. Ay, ay, ay. ¿Eh? No, no me mató. Tengo fe en mí todavía. Pobre. Como que. Vamos allá. No puedo perder porque me van a quitar el punto de Lorna, eh. ¡Sí! ¡Gané! ¿Qué loco tú dices, querido? ¿Qué? Le gane. ¿Bien por ti? ¿Bien por ti? Después de que me había quitado toda la vida. Si. 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 Si.